Continuamos con las predicciones generales para los últimos seis signos del Zodíaco y para nuestros amigos de Libra, es una semana bastante favorable en todo lo relacionado con finiquitar deudas, a lo mejor hasta con sanar algún crédito hipotecario, algo que te tenía muy inquieto desde hace tiempo atrás. Si estabas pensando también en comprometerte en sacar precisamente algo como un crédito hipotecario, adquirir un carro, cosas así que requieren de mucho compromiso a largo plazo, pues está muy bien. Probablemente te veas apretado, muy justo, muy justa económicamente, pero vas avanzando en los proyectos y las metas que te habías forjado. Para nuestros amigos de Scorpio, te sale sanación, fortaleza, existe la posibilidad que hasta tu economía, tus ingresos se empiece a mejorar. Claro, se ve como lucha día a día, mucha actividad y vas a estar como muy saturado, muy saturada en actividades, pero sí te veo con más poder de creatividad, mucho enfoque, buenas ideas, te aterriza todas ellas y no las platiques tanto. Mismo con tu familia o con la gente que está a tu alrededor, porque dicen por ahí que poder compartido, poder perdido. Entonces trata de ejecutar las cosas. Lamentablemente a ti no te salen muy buenas cartas en labor de equipo, o sea que eres más solitario y te resulta mejor trabajar así por tu cuenta. Para nuestros amigos de Sagitario, hay una etapa un poquito complicada en tus emociones. Estás celando demasiado a tu pareja o te sientes con muchas inseguridades, pero bueno, finalmente este es algo como un ejercicio que te está poniendo la vida de valórate. Tienes que verte al espejo y también reconocer que hay muchos talentos en ti y que debes de sentirte seguro o segura de quién eres y tratar de poner a un lado todas esas inseguridades o celos y demás que se puede convertir en algo un poquito fuerte en tu relación de pareja y esto pueden ponerlos como en un distanciamiento profundo. Para nuestros amigos de Capricornio, te salieron algunas buenas noticias con respecto a más trabajo, más actividades, probablemente tengas un ascenso o te dan incremento de responsabilidades en tu trabajo. Todo esto viene bien recompensado, bien pagado y pues bueno, todo esto se ve maravilloso económicamente, pero en calidad de vida, pues bueno, aquí ya nada más te veo sobreviviendo al día a día. No te veo como viviendo y disfrutando tus días. O sea, también es importante tener buenos ingresos, pero también es importante poder disfrutar de ellos. Para nuestros amigos de Acuario, es importante que tomes al toro por los cuernos. Aquí te salió un muy buen consejo, se podría decir, del tarot que te dice que debes de enfrentar ciertos temores, hablar con las personas que te han dado como cierto miedo o cierta inseguridad. Puede ser con tu jefe, con tus papás o con alguna persona que te impone mucho su presencia y su autoridad. Es momento de decir cuáles son las cosas en las que no estás de acuerdo. Decirlo de la manera más amable porque tú tienes mucho tacto e inteligencia. Entonces seguramente vas a tener la oportunidad de expresarte, pero también de recibir una como recompensa. Entonces seguramente nada más te estás creando por ahí miedos sin fundamento. Para nuestros amigos de Pisces, bueno, pues te salió un amanecer. Está a punto de amanecer. Si estabas pasando por momentos de mucha estática, de estancamiento, que las cosas no estaban fluyendo como tú querías y probablemente bajó mucho tus ingresos o te quedaste sin trabajo. Bueno, pues esta racha está por terminar. Aquí te anuncia que pronto vendrá un amanecer para ti. Ya estás en la recta final, no te desesperes, pero sí tienes que fortalecer mucho la fe, tanto en ti mismo como en las cosas divinas. Espero que estas predicciones hayan sido de tu agrado. Si quieres algo más particular y profundo, contáctame al 55 28 83 37 18. Sigue escuchando Mexicanos por España. Hasta la próxima.